hola amigos cómo están estamos acá en nuestro programa conversaciones de peso parte de doctor en casa y tenemos hoy día una entrevista espectacular una gran 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 invitada estamos junto a Yuvisa Pusik ella es kinesióloga de cirugía bariátrica y metabólica lo que llamamos una kinesióloga de rehabilitación cardiometabólica con más de 14 años de experiencia y hoy día ocupa lugares como por ejemplo ser parte del comité latinoamericano de Ipsolac en las normas y pautas de cómo se rehabilita no cierto cardiometabólicamente a un individuo con obesidad ya sea este se opere o no así que Yuvisa cómo estás hola Waldo muy bien gracias por la invitación a este espacio encuentro genial que podamos hablar de peso justamente y qué mejor de pacientes bariátricos que compartimos hace mucho tiempo ya el trabajo en equipo y el especial con estos pacientes que requieren tanto apoyo en todos los ámbitos ya sea de alimentación ejercicio nutriología entonces para mí un honor poder aportar un poquito el día de hoy extraordinario mira vamos a partir de lo más básico para que nuestros amigos tengan nociones útiles que les sirvan y entonces vamos a primero tratar de distinguir qué es actividad física no es cierto y qué es ejercicio es lo mismo si esa es una pregunta común porque actividad física es todo en el fondo lo que generamos el gasto energético al movernos ya cualquier actividad de la rutina diaria el salir a pasear el perro por ejemplo el hacer las labores del hogar todo eso es actividad física y conlleva un gasto energético ejercicio es algo más bien pedogramado ya que requiere una frecuencia una carga determinada por ejemplo el entrenar tres veces a la semana tanto tiempo 45 minutos media hora eso es ejercicio requiere de una planificación perfecto o sea son conceptos sumamente distintos no porque yo haga mis actividades diarias cotidianas trabajo ir a comprar como tú dices estoy en ejercicio y hoy día tenemos cifras súper alarmantes de sedentarismo en chile no es cierto qué tan malo es ser sedentario porque tenemos un porcentaje de más del 80% de nuestra población sedentaria qué significa ser sedentario y qué tan malo es ser sedentario claro en el fondo el sedentarismo también es una pandemia porque incluso nuestros niños pasan mucho tiempo frente a las pantallas son horas en el fondo que pasamos una posición sedente sin movernos y que obviamente es perjudicial para la salud porque nuestro cuerpo está hecho específicamente para moviéndonos para gastar energía y hacer está este balance del gasto energético este balance energético que es saludable moverse en estar muchas horas en una misma posición es deleterio para para nuestro organismo y de hecho es una causa de disminución de la esperanza de vida y de nuestra calidad de vida entonces la invitación siempre va a ser a estar más activo hacer actividad física hacer ejercicio programado y siempre idealmente de la mano de alguien que tenga el conocimiento sobre lo que es el entrenamiento y también paciente en este caso con obesidad con cirugía bariátrica que no es un sujeto cualquiera sino que tiene ciertas condiciones a veces osteoarticulares funcionales que requieren de un apoyo y de un costo de una constante motivación para salir de este sedentarismo que muchos de nuestros pacientes tienen así es ahora siempre nosotros ya hasta al cansancio hemos hablado de nuestros equipos multidisciplinarios donde confluyen quinesiólogos no es cierto también nutricionistas nutriólogos psicólogos cirujanos digestivos y actuamos en bloque no es cierto lo que a ti te toca habitualmente lo llamamos o lo conocemos como rehabilitación cardiometabólica que es eso bueno la rehabilitación cardiometabólica es un espacio de la quinesiología que va enfocado principalmente a pacientes que tienen alteraciones metabólicas diabetes hipertensión ya dislipidemia que son enfermedades que en el fondo requieren de cierto manejo y que hoy se sabe que el ejercicio es una multipíldora que va a ayudar justamente a controlar los niveles de glicemia de colesterol la presión arterial entonces esta rehabilitación cardiometabólica tiene que ser bien precoz tanto por ejemplo los pacientes con obesidad que tienen un trabajo más médico sin cirugía partir con una evaluación de la condición física luego va toda una pauta de entrenamiento que depende de su condición actual su enfermedad es personalizado esto no es la copiar a lo que haciendo el vecino o otro paciente que se operó porque todos estos conceptos son personalizados y lo mismo la cirugía bariátrica idealmente una evaluación preoperatoria para ver justamente todas estas variantes que tiene nuestro paciente y luego en el cooperatorio de manera progresiva poder ofrecerle esta rehabilitación y que sea progresiva guiada y supervisada por nosotros el equipo de quinesiología fantástico y ahora antes de entrar a lo que es la cirugía bariátrica o metabólica como tal abundan en internet ofertas de planes quinésicos o planes de actividad física que prometen en 30 a 60 días no cierto un cuerpo distinto bajo una rutina que uno debiera seguir no cierto algunos tipos calistenia otro qué ventaja o desventaja tiene tomar esos cursos online esas pautas todo paciente está preparado para hacerlo no claro que no y puede ser súper deleterio para la salud imaginémonos por ejemplo pacientes que tienen alteraciones articulares o que tienen por ejemplo son hipertensos pueden generar un alza de presión rápidamente son pacientes que normalmente no están acostumbrados a entrenar entonces hay que partir incluso desde la base enseñarles cómo levantar una carga un peso adecuado una frecuencia una intensidad de ejercicio adecuada imagínense seguir una una pauta o esto mágico que en tantos días genere un efecto que nosotros no sabemos cómo el paciente lo va a tolerar o sea que genera la misma carga la misma intensidad no eso eso en realidad es súper dañino para un paciente que tiene ciertas condiciones de salud y en base a ello nosotros tenemos que prescribir el ejercicio y tener todas las con las consideraciones y las recomendaciones adecuadas de manera personalizada perfecto y ahora ya con el paciente que operamos o el paciente que vamos a operar este paciente requiere una evaluación por quinesiólogos entrenado en rehabilitación cardiometabólica previo a su cirugía una preparación previa y segunda pregunta en qué consiste ya la rehabilitación de un paciente operado si siempre lo recomendamos que nuestros pacientes puedan realizar una evaluación preoperatoria porque acá vamos a medir principalmente la condición física que tienen a través de test por ejemplo de capacidad aeróbica de fuerza de brazos de fuerza de pierna que nos va a permitir en el fondo saber cómo está ese paciente en ese minuto poder tener por ejemplo exámenes de bien para simetría como el in body que nos mire la composición corporal que es sumamente importante ya que necesitemos saber por ejemplo cuánto tiene de masa muscular de porcentaje de grasa y con eso así ya empezar a mejorar si el paciente por ejemplo previo a la cirugía tiene niveles muy bajitos de masa porcentaje bajo de masa muscular tenemos que aumentar porque sabemos que sobre todo el primer mes que es cuando más pierden peso también pierden mucha musculatura y no es la idea o sea la idea es que la baja de peso sea saludable y que sea en base a porcentaje de grasa pero no de pérdida de músculo que en el fondo el que mantiene el metabolismo y el gasto energético principalmente es el músculo entonces si en el poder operatorio se va reduciendo eso va a hacer que a la larga puedan reganar incluso peso entonces la preparación es fundamental así también podemos explicar de todo el proceso de qué se tratan las sesiones y poder testear desde dónde cuál es nuestra base para después comenzar a entrenar y ya dejar cierto ejercicio aeróbico combinado con ejercicio fuerza que esto es lo principal cuando cuando tenemos pacientes bariátricos ya hay una combinación de ejercicio aeróbico y sobre todo de fuerza para evitar la pérdida de masa muscular en ellos perfecto y como siempre se nos pasa volando este espacio cada vez que tenemos invitados tan buenos como tú para cerrar alguna invitación yo visa a la actividad deportiva claro que sí invitarnos a todos que empecemos de a poquito a veces cuesta hacer ejercicio cuesta motivarnos pero siempre dar el primer paso hay profesionales como yo que podemos ayudarnos a ir estableciendo pequeñas metas porque no vamos a hacer de un día para otro un gran deportista pero si podemos cumplir ciertas metas y ustedes mismos seguir dando cuenta los beneficios tanto emocional mental y físico que tiene el ejercicio y así invitarnos a todos a poder comenzar el primer paso lo más importante bueno muchas muchas gracias yo visa por estar con nosotros seguramente te vamos a invitar a otros capítulos a poder hablar y profundizar estos temas así que nada sigue con tu trabajo que ha sido maravilloso hasta el día de hoy y ya nos veremos pronto con nuestros pasiones gracias saludo a todos que estén muy bien